Estas son las últimas puntadas del año viejo, los restos de 1996 repartidos en muñecos con los nombres que hicieron su historia. Cualquier comprador puede acceder a un Samper o a un Serpa, llevarse para la casa a María Emma o a Frechet o hacer desaparecer bajo el fuego a la gorda inflación. Entonces, esto consiste en hacer el personaje del año. Acá tenemos a Serpa. ¿Quién no quiere quemar a Serpa? Pues, bueno, acá está Samper. Yo creo que Samper está caído con todos jueces. Tenemos a María Emma Mejía. Claro que a María Emma Mejía nos gustaría quemarla. Pues, no es que seamos regionalistas, pero ha sido muy querida acá en Antioquia. Este pequeño país de muñecos será la excusa para que en la medianoche, el año nuevo, espante con sus ruidos los malos augurios. En Medellín, Heiner Castañeda, Noticiero de las 7, la noticia hoy. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.